Señores y señoras, bienvenidos al Club Ciclón, en la ciudad de Rosario, cuna de la bandera, provincia de Santa Fe. Bienvenidos una vez más a la pantalla de TIC Sport, en una nueva producción de OR Promotion, donde tendremos como pelea estelar de la noche, la defensa del título mundial interino AMB, categoría Super Mosca. Y como siempre, al mejor estilo de boxeo de primera. En combate complementario a 4 rounds, categoría Welter, se enfrentan en el Rincón Rojo, oriundo de la provincia de Buenos Aires, radicado en la ciudad de Avellaneda, con un peso de 65,200 kilos. 65,200, 65,200, Claudio Alberto Esperante. En el Rincón Azul, oriundo de la República de Bolivia, radicado en González, Catán, provincia de Buenos Aires, con un peso de 58 kilos, 5'8". Arsobi Zapata Vázquez. Será árbitro el señor Edgardo Sabino. Son jueces los señores Carlos Arroyo, Liborio Pérez, Carlos Cordier, fiscaliza la asociación de boxeo de la provincia de Santa Fe. Combate pactado a 4 rounds. Muy bien, esta es la presentación oficial. Pelea, pactada a 4 asaltos, categoría Welter. Esperante, rincón rojo. Zapata, rincón azul. El tercer hombre del ring, Edgardo Sabino. El boliviano radicado en González Catán, en la provincia de Buenos Aires, que nada tiene que ver con el sindicato de camioneros, si se entrena con Fernanda Alegre, con el equipo de Fernanda Alegre, especialmente con su padre, que está allí en el rincón. No, no, espere, voy. Venga. Bueno, señores, creo que el reglamento no tiene que salir como yo o mejor que yo. Le encargo de las cabezas y lo golpe bajo. Suerte para los dos. Mejor que yo, dice Sabino. Estamos en Rosario, en el club El Ciclón. Primera pelea de la noche. Esperando por la bonita Daniela Bermúdez. ¡Box! Muy bien, sonó la campana. Cuatro son las vueltas. Primer round. De verde, Zapata, de colorado, con vivos rojos, está esperante. Rincón verde. Surdo, esperante. Más alto el boliviano. Siéntese, muchacho. Siéntese, muchacho. Siéntese. Toma el centro del ring. Desconecta bien con la izquierda en punta. Empieza, esperante, a marcar el ritmo de la pelea. Se mueve para un lado, para el otro. Cuatro. Una sola pelea tiene esperante. Cuatro tiene Zapata. Otra vez la izquierda. La utiliza de apertura la izquierda. La mano fuerte de esperante. Que tiene mucha movilidad. Que no quiere ser un flanco fijo para el boliviano que por primera vez trabaja en ataque, el boxeador de pantalón rojo. Recién pasaba el ataque, pero... Perdón, el de pantalón verde. Primera intervención de Zapata en la pelea. Respondía de todos modos. El argentino esperante. Ascendente con la mano derecha. Después buscaba el uppercut. Jab de esperante. Otra vez. Busca con la derecha. Repite las acciones Zapata. Jab de esperante, marcando la distancia, el tiempo. Desde atrás pelea el argentino. Otra vez. Intenta con los cruzados. Llega bien ahora el boliviano. Cuando se anima tiene decisión. Lo hace de rato, pero evidentemente hace sentir las manos en el cuerpo de Claudio Esperante. Trabaja bien con los ascendentes. Tiene variantes a la hora de atacar, de elegir qué golpes utilizar. Estamos en la primera vuelta. Uno, dos, por parte de Esperante. Bien la maniobra. Veinte finales. Veinte finales. Otra vez llegaba con la izquierda. En punta el plexo. Cross de izquierda por parte de Zapata. Después con la derecha porque agarraba a Esperante y podía pegar Zapata. Diez finales. Se va la primera. A ver quién termina mejor. Ascendente. Quemarró Zapata. Se fue nomás la primera vuelta. Pausa. Estamos con boxeo de primera. Estamos en la ciudad de Rosario. Diez para Claudio Esperante. Nueve y medio para el boliviano Arzobi Zapata. En este combate pactado a cuatro vueltas. Mañana estaremos desde Vélez. Javier Maciel va a enfrentar en categoría medianos unos al colombiano Emilio Julio. Javier Maciel, sesenta y nueve kilos ochocientos cincuenta gramos. Emilio Julio, sesenta y nueve kilos ochocientos. Esta será la pelea central mañana a partir de las veintitrés horas en boxeo de primera. Segunda vuelta. Diez nueve y medio. Veo Charito Esperante en la primera. Intenta con el cruzado de mano izquierda Zapata. Otra vez. Fue buena y certera la combinación con el 1-2. Pero antes llegaba bien Esperante con la izquierda en punta. Su mano fuerte que siempre la utiliza para abrir el camino. De todos modos le faltan combinaciones. Es intermitente el trabajo de Argentino Esperante. Y pasa el ataque el boliviano. Tiene más decisión Zapata. Cruzado de mano izquierda. Después intenta con la derecha. Trabaja Esperante con la izquierda. Esperante por adentro. Zapata por afuera. Otra vez el cruzado de mano izquierda por parte de Zapata. Bucca abajo. Hace un gran esfuerzo Silvana Esperante para tratar de, permanentemente, cambiarle el perfil, confundirlo a Zapata Vázquez, al boliviano. Sin embargo, el boliviano cada vez que conecta un golpe certero genera esto. Y lo tiene contra las cuerdas producto de un buen golpe certero. Es momento de la máxima acción por parte de Zapata. Con los ojos bien abiertos. Ascendente de mano derecha. Otra vez repite la maniobra. Paso atrás. La derecha en punta. Tiene que buscar el ángulo. Lo agarra Esperante. Incómodo en la vuelta. Que trabaja 1, 2, 3. Cerraba la maniobra con el cruzado de mano izquierda. Es más laborioso Zapata. 50 para el final de la segunda. Estamos en Rosario. Otra vez la izquierda por dentro por parte de Esperante. Es más distinto. Tiene distinción a la hora de pelear Esperante, pero le falta continuidad. Cruce la derecha. Después cerraba con la izquierda Zapata. Es un muy buen cruce de estilos. Estamos viendo un atractivo segundo asalto. El 1, 2. Por parte de Esperante. Llegaba bien con la izquierda. Y otra vez repite la maniobra. 20 para el final. Pelea 4 rounds. 10 finales. Se va la segunda. Buen trabajo de Zapata en este salto. Ascendente de mano derecha. Otra vez cerraba con el cruzado. Pausa. Estamos con boxeo de primera. 10 para Esperante. 9 y medio para el boliviano Zapata Vásquez. 20 y 19 para el boxeador de San Andí en la provincia de Buenos Aires. Hoy habrá boxeo en Tafí Viejo en la provincia de Tucumán. Carlos Ruiz va a enfrentar a Ricardo Toledo, a Convito Toledo. Y más tarde Martín Antonio Colli, el Principito, va a enfrentar a José Iturria. Jornada boxística en el norte, en la provincia de Tucumán esta noche. Tercera vuelta. Salí de las cuerdas. Le gritan a Esperante. Se iba con un cruzado de mano izquierda. Otra vez conecta con la derecha. Con la izquierda ahora en punta. Llama la atención Sabino. Tenía amarrado Zapata. Ascendente de mano derecha. Después el cruzado de mano izquierda. Es todo de Zapata. Con poco sale cómodo de la zona de fuego Esperante. Otra vez el ascendente derecha. El mejor golpe de Zapata. El boliviano necesita encontrar... Continuidad. No solamente quedarse con un solo golpe certero porque... Hace sentir sus manos sobre... La humanidad de Claudio Esperante. Pero le falta continuidad. Al boxeador nacido en Cochabamba, en Bolivia. El relámpago Esperante. Así le dicen. Otra vez con la izquierda en punta. Después cruzaba la misma mano por afuera. Una maniobra que la ha repetido y reiterado en toda la pelea. Abriera el juego con la mano izquierda. Intenta con el cross de mano izquierda. Después cruzaba la derecha. Dentro de los 20 años de boxeo de primera. Hubo un boliviano que formó parte de las diferentes transmisiones. Hablo de... Elio Anglaril. Que supo ser rival... De... Ariel Chávez. El tío de Diego Chávez. El actual campeón del mundo. También Franklin Mamani. Lo hablábamos con nuestro productor Javier Perry. El rival que tuvo en casero con Marcindo Carrasco el año pasado. Que se sostuvo de pie, es verdad. Perdió por puntos con el mendocino aquella noche. Queda fuera de distancia Zapata. Veinte finales. Veinte finales. Tercera vuelta. Enérgico el árbitro. Un punto menos. Determinante este punto. Tenía alguna chance. Uno menos para Zapata. Por agarrarlo en reiteradas ocasiones. Pausa. Primera diez para Esperante. Nueve y medio para el boliviano Zapata Vásquez. Treinta veintiocho y medio a favor de... El bonaerense nacido en Avellaneda en la provincia de Buenos Aires. Mañana habrá un título europeo super gallo en Belfast, Irlanda del Norte. Un boxeador que representa al Team Maravilla. Kiko Martínez va a enfrentar al local Carl Frampton. Además, se va a presentar Andy Lee. Uno de los referentes actuales que tiene el boxeo de Irlanda. Cuarta vuelta. El bucal de Esperante a la lona. Última. ¿Cómo la tenés Charito? ¿Me repite la tarjeta? Treinta veintiocho y medio. Todavía no le colocamos el punto de descuento. Lo vamos a hacer una vez que termine el combate. Por eso hablábamos de las diferencias que hay a favor de Esperante. Que hasta puede tomarse la licencia de regular la pelea. De tratar de que pase el tiempo y trabajar con la desesperación del boliviano. Que puede ser también un buen antídoto, ¿no? Más limpio Esperante para trabajar. Más nítido, más certero. Alcanza con poco. Hasta ahora, en la óptica de Charito, se lleva la pelea. ¡Dá gol! ¡Dá gol! ¡Dá gol! ¡Dá gol! ¡Dá gol! Cruzaba bien el boliviano Zapata. Buena combinación, certero, oportuno. Sobre el final. De todos modos, absorbió bien los golpes, Esperante. Otra vez intentaba con el ascendente derecha. Después cruzando la misma mano para afuera. El que trabaja ahora es Esperante. Están ahí en el palo por palo. Contra las cuerdas lo tiene el boliviano. Con énfasis esta noche Sabino. Otra vez pasa el ataque Zapata. Esperante se tiene que mover. Tiene que mantener el buen circuito que tuvo en los primeros tres asaltos. Le pone el corazón el púgil de Cochabamba. Es que le da chances al boliviano si se queda estático. Otra vez. Conecta bien con el ascendente de mano derecha. Llegaba bien con ambos uppercats. 45, 44. Se va la pelea. Cruzado de mano izquierda por parte de Zapata. Observen cómo termina Esperante sufriendo la pelea en la parte final. Cuando cuenta con una diferencia importante para pelear de otra manera. Con muy poco traslado en esta vuelta el argentino. Lo asfixia Zapata. Quizás no siempre con certeza, pero... Con la mejor actitud en esta vuelta. Cruzaba la derecha. Después la misma en forma de uppercats. Diez finales. Se va la pelea. Se va la cuarta. Se va la vuelta. Cruz. Todo por afuera por parte de Zapata. Se terminó no más. Boxearon cuatro vueltas. Claudio Alberto Esperante. Y Arzó y Zapata Vázquez. Con los brazos en alto. Él festeja. contento por lo realizado y va a saludar a su contrincante Esperante boxearon cuatro vueltas categoría Welter y antes de escuchar al fallo oficial de la pelea nosotros nos disponemos a escuchar a Sergio Charito 10 para el boliviano Arzobi Zapata Vázquez 9 para Claudio Esperante 39 38 y medio medio punto de diferencia para Esperante pero claro hay que colocarle el punto de descuento que Sabino le descontó en la tercera vuelta al boliviano, por eso la tarjeta final de boxeo de primera marca 39 para Esperante 37 y medio para el boliviano Arzobi Zapata Vázquez esta ha sido la primera pelea de la noche en esta edición de viernes de boxeo de primera nos informan que el sábado 16 de febrero en San Nicolás va a pelear Matías Figueroa, va a enfrentar a Gustavo Ríos en peso mediano y además Mónica Galeano va a enfrentar a Victorina Brites esto va a ser en peso super ligero repetimos el sábado 16 de febrero en San Nicolás muy bien 39, 37 y medio esa es la tarjeta de boxeo de primera y la vemos en pantalla 39 para Esperante 37 y medio con el punto de descuento para Zapata esperando por el fallo oficial de la pelea cerrada seguramente buena pelea esperando el plato fuerte de la noche la porción que expone Daniela Romina Bermúdez la otra campeona es la japonesa Naoko Yamaguchi que tiene 34 años esperemos que pueda darse ese combate entre ambas hablando de plato fuerte el próximo sábado en Atlantic City Adrian Bronner va a defender su título ligero de la AMB enfrentando al galés al ex campeón mundial Welter Junior de la AMB Gavin Ries como me gusta Adrian Bronner escuchamos al fallo oficial del combate en la voz de Juana Costa fallo de la pelea tarjeta del señor Carlos Arroyo 37 puntos y medio esperante 38 puntos y medio zapata ganador zapata tarjeta del señor Carlos Cordier 39 puntos esperante 38 puntos zapata ganador esperante tarjeta del señor Liborio Pérez 38 puntos y medio esperante 38 puntos y medio zapata fallo de la pelea empate empate empatando en cuatro vueltas Claudio Alberto esperante y Arzó y Zapata Vázquez la primera tarjeta 37 y medio 38 y medio para la primera para Zapata para Zapata 38 y medio 37 y medio la segunda en favor de esperante 39 y medio 38 y medio y la última empatada en 38 y medio ¿algo que decir charito? la tarjeta de boxeo de primera marcó 39 para esperante 37 y medio para el boliviano Arzó y Zapata Vázquez en decisión dividida los tres jurados armaron una tarjeta donde colocaron la paridad Claudio Esperante ahora tiene una victoria y un empate Arzó y Zapata tiene una victoria dos derrotas y dos empates ahora sí hacemos un corte porque ya se viene el título del mundo entre Daniela Bermúdez y Romina Alcá ¡Gracias! ¡Gracias!